Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y . Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Feliz. Gracias. 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 A ver. La autodefensa, la legítima defensa, o de pronto la 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 iridas llevada a los límites, ¿No? O sea porque defender de Defenderte a ti cuando te van a disparar de pronto, pues tiene algún sentido, pero de pronto llegar a las agresiones y a matarse por un objeto, pues quizás se falta un poquito de reflexión, ¿no? Quizás pase por ahí la cosa. O sea, ¿qué es lo que defendemos? ¿La posesión de algo? ¿No vamos a arriesgar la vida porque no nos roben un celular? Estamos un poquito locos, ¿no? Hasta ahí llegan las cosas, pero bueno, no sé, o sea, lo que es legítima defensa es eso, ¿no? Que si te viene alguien con intenciones de matarte, de pronto que sí, ¿no? Tú tengas derecho a defenderte porque sabes que te van a hacer daño. Ahora, mientras no tengas claro que van a hacerte daño, actuar en legítima defensa, mira, lo mejor quizás es apartarte, ¿no? Si ves que es un tío loco que puede hacerte daño y tú puedes evitarlo. El enfrentamiento lo mejor es evitarlo, me parece a mí. Pero bueno, seguimos charlando un poquito sobre el tema. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Hermes. O sea, arriesgar la vida por una posesión, por este, una posesión, yo no le veo sentido ni... O sea, nada, a mí me enseñaron esto de que las cosas materiales se pueden recuperar, pero la vida nunca. La verdad, la vida no se recupera, es nada más eso, las cuestiones materiales lo que es recuperable. Yo no le veo ningún sentido. Déjame, Hermes, dar un poco de antecedente, de dónde comienza a utilizarse lo de la palabra, esto de autodefensas. En varios pueblos, digamos, en varios pueblos, este... Perdón, ¿alguien quería decir algo? No, ok. En varios pueblos, este, en diferentes estados de México, nos encontramos en un momento dado en una situación, pues, muy extraña, podríamos decir. Había, había un gobierno que no funcionaba y sí había grupos o cárteles, digamos, grupos del crimen organizado que habían usurpado la función del Estado. Cuando había algún conflicto o lo que sea, había que acudir con el jefe de plaza, por decirlo de algún modo. Ya no se acudía al ministerio público o cosas por el estilo, todo se arreglaba allá. Y se creó un movimiento en varios pueblos de autodefensa. Es mucho más profundo, tiene más implicaciones, pero vamos a dejar la versión simple. Nada más, ¿verdad? Y de ahí como que comienza a utilizarse más y más la palabra autodefensa, hasta que, según mi parecer, pues, esto, esto se deformó, ¿verdad? Y ahora yo veo comentarios donde se dice que hay que defenderse, que hay que hacer autodefensa cuando te intentan robar algo. Pero, bueno, yo podría estar equivocado, es mi percepción de las cosas. Ya tenemos por aquí a Alejandro, a Onofre, Álvaro. No sé si quieren saludar a la audiencia. Vamos comenzando, compas. Alejandro, adelante. Sí, buenas noches. Buenas noches, buenas noches a toda la audiencia. Este, pues, sí, mira, es un tema muy interesante, ¿no? Este tema muy interesante porque, pues, aquí entra mucho lo que vendría siendo la moralidad del sujeto, ¿no? Y hasta cierto punto sus miedos. Porque alguien puede alegar un cierto miedo fundado en su idea y atacar a alguien, ¿no? Pero, bueno, voy a esperar un poquito más para andar un poco más en el tema. Por lo pronto, pues, estoy saludando aquí a todos los compas y saludando a todas las personas que nos escuchan, ¿no? Esperamos participación, esperamos sus preguntas. Y, pues, quien quiera unirse, pues, bienvenido, ¿no? Así es, en lo que Álvaro nos dice, si está en disponibilidad de hablar, les recuerdo los números de teléfono desde México, el 338-421-1663, 338-421-1663, desde Estados Unidos al 209-813-400. 800-200-209-813-4000. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches, si andas por ahí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Elizabeth. Buenas noches a todos ustedes. Miren, pues, yo he venido manejando una idea desde hace mucho tiempo. Me refiero personalmente, no estoy hablando de un movimiento, ni mucho menos, ¿no? Bueno, simple y sencillamente, ante el vacío de poder, ante la no aplicación de la ley, ante la violación al Estado de Derecho, y en sí, ante la ineficacia, corrupción, impunidad de los parásitos que gobiernan, yo he venido manejando la idea de que tenemos que empezar a ejercer justicia por propia mano, porque no podemos esperar de un narcoestado fallido como el que vivimos que precisamente obtengamos justicia cuando somos violentados en nuestros derechos, cuando somos violentados en nuestra integridad, incluso, pues, cuando se, esa violencia hacia tus derechos e integridad implica que pierdas la vida, que es el caso más grave. Vamos, lo, vamos, yo lo insisto, lo he venido manejando, pensando, y para ello he tenido yo que retirarme muchas, muchas telarañas que el sistema, pues, me había inoculado, o sea, que, bueno, que a todos nos ha inoculado, y definitivamente ya cuando uno ve con objetividad, con claridad, y sin filias ni fobias, sin estas falsas ideas de moralidad, pues, yo he llegado a la conclusión que definitivamente cuando la misma sociedad empiece a ejercer justicia por propia mano, bueno, aunque muchos dicen que no es justicia, pero bueno, eso ya es cuestión de, insisto, de estos, de estas telarañas mentales que el sistema nos ha tejido, ¿no? Es cuando realmente empezarían a solucionarse los problemas, y me refiero a los problemas de inseguridad y violencia que hay. No estoy hablando de que se va a mejorar la economía, o que el papa va a dejar de ser un pederasta, o no, 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 me refiero, ahora sí que exclusivamente a esta cuestión, ¿no? De que ahorita nosotros como ciudadanos, por estas restricciones, prohibiciones, estas legalizaciones, estas leyes a modo que han, pues, dictaminado estos parásitos hijos de puta que nos mal gobiernan, pues, tú eres un ser totalmente indefenso ante el narcoestado fallido, ante los grupos criminales, incluso hasta de un pinche ratero común y corriente, o sea, tú eres el más indefenso y el más desprotegido. Entonces, definitivamente, pues, no puedes esperar tú a ser una parte de una estadística de muerte, de violencia, y, pues, con quedarte con eso, ¿no? Y esperar a que haya justicia, esperar a que tu, tu sacrificio, tu muerte sirva para mover las conciencias de los demás, ¿no? Esto ya no, vamos, ya no puede ser posible, vamos, por el estado de putrefacción en el que vivimos y, pues, vamos, yo lo, la, la verdad, al rato les, en lo que va, en lo que avance más el programa, les voy a ir diciendo cómo es que llegué a estas conclusiones y qué tuve que dejar yo de, de, digamos, de las arañas me tuve que quitar para precisamente llegar a la conclusión a la que llegar. Bueno, pues, muy buenas noches a todos y adelante, adelante compañeros. Perdona, Álvaro, ¿estás hablando de, de legítima defensa o directamente ataque? Porque, ahí, ahí, ahí hay un matiz, me parece, ¿no? Estás hablando directamente que ir a hacer justicia, justicia arbitraria, ¿no? O sea, justicia desde el punto de vista individual de cada uno y dices, ahora, voy a hacer justicia, ¿no? Y dices, no voy a chingar, no voy a chingar a este que es un hijo de puta de acuerdo a mi criterio. No, eso es una estupidez, eso no estoy proponiendo. No, ¿cómo es una estupidez? Al final de cuentas eso es lo que está, o sea, estás diciendo de hacer justicia por la propia mano de cada uno. cada uno lo puede interpretar de alguna manera subjetiva, o sea, ¿qué es lo que estás hablando? ¿De hacer juicios populares? No, no, no. Pues, no, mira, estamos hablando de legítima defensa. Ajá, yo lo que yo entendía, Álvaro, es de, bueno, la preocupación ante la inseguridad y la posibilidad del ciudadano común para, para defenderse, ¿no? No tanto como salir a las calles y empezar a hacer linchadero de gente, ¿no? Pero, pues, de antemano lo vemos como, como el improbable sería la, lo que sería la legalización de la aportación de arma de fuego porque también, pues, esto es lo que implicaría, ¿no? Digo, afirme, entonces, con lo que comentó Álvaro, es lo que alcancé a entender, no realmente el hecho de autodefensa como, como cuna o como grupo, sino la, la legítima defensa del individuo, nada más, pero terminaríamos en un viejo este y que si nada más este cuate me vio feo y me cayó gordo y lo mismo que comentaba al principio, ¿no? Si entran los criterios y para mí es totalmente ofensivo que alguien me diga, güey, este, pues, yo voy a ir en su contra y lo voy a linchar, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo entendí, no quiere decir, o bueno, vamos a, de todos modos, a intentar intercambiar puntos de vista y pues llegar al fondo, ¿no? Aquí dejo el comentario para quien más quiera participar. Bueno, creo que Hermes se quedó en un gemido nada más. No iba a decir esta otra cosa. Es, es bastante complicado esto, digamos, incluso a mí, honestamente, me falta, no sé si vocabulario, argumentación, como para hablar, hablar de algo que cada quien tendría que pensar por sí mismo. Tiene mucho que ver cómo, cómo nos criaron, cómo crecimos. Yo he conocido gente que es incapaz de levantarle la mano a otro aunque le vayan a matar, o sea, se dejan matar. mi experiencia personal es otra, o sea, por defender la vida, o sea, yo sí me defiendo. A mí me vale un carajo la ley, me vale un carajo la moralidad, me vale un carajo la divinidad, a mí me vale un carajo todo eso. Si la vida de alguien que yo quiero está en peligro, yo voy a hacer lo que sea posible para, para, este, que no le suceda nada. O sea, yo sí creo en aquello de que si van a llorar en la casa del vecino o en la mía, pues mejor lloren en la del vecino. Ni siquiera sé si le he puesto suficiente pensamiento a ello. Es una forma de vida, una forma de comportamiento. Así nos criamos de donde vengo, en Michoacán. Y aún así, bueno, nos criamos en la familia porque en mi pueblo hay gente de esta que les digo que se deja abusar, se deja hacer lo que sea, se deja matar y no hace nada, se queda ahí. Entonces, como decir deberíamos, tendríamos, sería bueno hacer esto en, en cuanto a sugerencia general por, perdón, por decirlo de algún modo, pues yo no me atrevo, ¿no? Yo no me atrevo, yo me atrevo a decirlo, lo que yo veo, lo que yo tengo. Pero, dañar a alguien, hacerle daño a alguien para evitar un robo, por ejemplo, a menos, claro, que te van a robar y te están apuntando con una pistola y tú traes una pistola. Ahí no sabes si nada más te van a robar y te van a matar y ni modo, ¿no? Quizás el ladrón solo te pretendía robar y al final, pues tú le pegas un tiro, pues ni modo, ¿no? ¿Para qué trae pistola? Pero alguien que te viene a robar o lo que sea y tú hacerle daño, yo no lo veo correcto porque yo entiendo el cómo funciona esta sociedad que lleva a gente hasta el punto este de robar. Y no me refiero solamente al hambre y la miseria, también el ser adictos a sustancias y todo eso. Yo lo digo de que si en un momento dado alguien me viniera, me amenaza, pero que me va a robar, le digo, tranquilo, tranquilo, para mí no hay problema, yo te doy todo lo que tengo y dime, ¿tienes un familiar enfermo o algo? A ver si puedo hacer algo más por ti. Si es nada más, pues para el vicio y eso, pues te tendrás que conformar con lo que lleva encima. Pero yo no veo, en mi cabeza no cabe el hacerle daño a alguien porque pretende arrebatarte algo material, algo que tú tienes. O sea, para mí no es concebible. Pero bueno, decíamos que íbamos a tratar de tratar de dislucidar eso. O sea, ¿qué es autodefensa y qué es venganza, diría yo? ¿Qué no es autodefensa? ¿Por qué? Muchas de las cosas es venganza. Cuando yo veo que atrapan a unos ladrones en una colonia y van y los linchan y hasta les prenden fuego y los queman, yo no veo ahí ningún acto de justicia, no veo ningún acto de defensa. Sí veo una frustración, un odio, digamos, acumulado en las personas, una frustración. Eso sí lo veo, pero yo no veo nada, no le veo nada de eso, de justicia ni esas cosas. No sé ustedes cómo lo vean. Adelante. Oye, Jorge, yo quiero expresar algo que es algo un poquillo preocupante acerca de cómo se están comportando los medios de comunicación. Es una pinche vergüenza que los metados, esos policías cibernéticos que tratan de bloquear su medio de comunicación. Eso, eso es en contra de la ley de nuestra forma de expresarnos, de nuestra forma. Es una pinche vergüenza. Yo no entiendo por qué todos los pinches medios de comunicación se prestan para tratar de utilizar esas pinches tácticas por ahora que están los medios de comunicación en México, que están los partidos políticos. y se me hace raro que estén utilizando esas pinches tácticas por ese medio de una pinche vergüenza. Es una pinche vergüenza acerca de lo que está pasando en México de los pinches pinche puta corrupción. Yo pienso que eso no debería ser permitido todos todos los este los pasantes las tácticas se están comportando en ese medio están utilizando todo esa pinches virus esa clase de parásitos que no coincide y yo ya me siento un poquillo preocupante porque el el pueblo está pidiendo que se nos dejen paz y que nos dejen la sobrevivencia pero siempre siguen utilizando las pinches tácticas es una pinche vergüenza yo soy o no Freddy Díaz estoy en Seattle Washington y soy activista de los derechos humanos no soy activista pero soy este comunicador y se lo soy nadie lo sabe gracias adelante el que sigue bueno para que no queden silencios miren una cosa es la autodefensa que yo considero que la que tenemos que si la verdad y si tenemos que ampliar un poquito la explicación y como dice Jorge de delimitar que realmente significa autodefensa y que no vamos yo pienso que cuando tu integridad física está en peligro es cuando debes de recurrir a la autodefensa y con respecto a la de justicia por propia mano a que me refiero yo ante un hecho consumado y estoy hablándole a las personas precisamente que como Jorge que como yo este pues ante una situación de peligro ante una situación inminente en la que tú vas a perder la vida pero tú tienes la posibilidad de evitarlo pues definitivamente optes precisamente por ejercer justicia por propia mano a eso me refiero y a todas esas personas también que han sufrido ya sea una desaparición un asesinato una violación a su no sé a uno de sus hijas hijos ante hechos consumados a eso me refiero yo o sea no me refiero a que vas a andar ahí como justiciero y como loco ahí este queriendo eliminar a todos los parásitos no porque definitivamente precisamente ahí viene algo que yo he interiorizado que digo la gente la gente que se deja someter la gente que se deja sobajar la gente que se deja incluso matar pues esa gente no para mí no representa ningún vamos para mí no tiene ningún valor por decirlo así este pues su vida o sea ¿por qué? porque si esa persona misma no defiende su vida ¿por qué tú vas a andar defendiendo su vida? vamos o sea no se trata de ser justiciero no se trata de ser un vengador anónimo ni tampoco un este no sé el chucho el roto no no simple y sencillamente ante hechos consumados como sabes que el sistema está podrido como sabes que las instituciones están podridas y como sabemos por toda la infinidad de casos documentados que tenemos en este narcotráfico fallido mexicano en donde las autoridades están en colusión con los criminales precisamente ¿por qué? porque obtienen un beneficio económico protegen a estos criminales y obviamente cuando tú vas y los denuncias incluso hasta ellos mismos te ponen con los criminales y si tú fuiste a buscar justicia a estas instituciones podridas con estos parásitos hijos de puta mal nacidos en el poder que están ahí ahora sí que en complicidad con ellos pues en lugar de obtenerla pues obtienes la muerte ¿no? a eso me refiero yo o sea no no es cuestión de que tú te sientas Robin Hood o te sientas el justiciero de la selva y vas a a ejercer o a o a tratar de digamos de solucionar el problema que tuvo el vecino que tuvo el conocido ante un acto de injusticia consumada de que le insisto le robaron bueno le secuestraron a alguien le mataron a alguien le desaparecieron a alguien o le violaron a un a una hija un hijo a eso me refiero no a hacer un un insisto una justicia o un pues un tonto porque sería ser un estúpido andar queriendo hacer justicia para todos cuando a ti no directamente no ha sido el afectado a eso me refiero adelante te estás hablando estás hablando de hacer revancha no justicia porque justicia justicia no haces digamos feria toma revancha porque ya hemos creo que hemos hablado ya otras veces con respecto a eso no porque a ver o sea no no se hace justicia se toma revancha quizás creo a ver Hermes déjame déjame meter aquí la cuchara porque a mí me pareció entender esto de de Álvaro yo la verdad yo lo suscribo vamos a suponer que un fulano quien sea político eclesiástico civil lo que sea me hace daño a un hijo mío y dada la situación en México que no puedes ir a denunciar porque vas y denuncias y sales perdiendo que no puedes hacer algo de eso oye yo si lo haría yo voy y le parto la cabeza porque ahora me lo hizo a un familiar mío luego se lo hará a quien sea o otra vez a un familiar mío porque si no te defiendes sucede eso es el bullying que le dicen ahora en inglés o sea te agarran de su pardillo dicen en España ¿verdad? entonces definitivamente habría que hacer algo al respecto creo que eso es lo que yo le entendí a Álvaro pero no sé si fue otra cosa Álvaro me corriges pero ahí sí llámale como quieras venganza revancha lo que sea pero yo definitivamente como se llame yo sí haría alguna cosa de esas no sé si si yo sí comprendí correctamente lo que decía Álvaro también estoy por otro lado no efectivamente a eso yo me refiero a eso me refiero o sea no se trata de decir ay vamos a hacer un movimiento de autodefensa es un movimiento de justicia por problema no no ni madre o sea ante la insisto vuelvo a insistir o sea ante este pinche narcostado fallido en el que estamos cuando tú eres violentado directamente entonces no te queda otra opción o sea no tienes otra opción que ejercer justicia por propia mano o como dicen por ahí llámale revancha venganza como quieras llamarle chinga o sea es el pinche término o sea es lo que menos me interesa a mí pero sí he llegado yo a esa conclusión precisamente ante el vacío de poder que tenemos en este país y precisamente a eso me refiero adelante Alejandro Hermes no sé Hermes si concluiste te interrumpí no 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 que a ver a ver ahora más o menos se me ha quedado un poquito más clara la cuestión ¿no? pero no sé hay que hay que hay que hacer algo para que no se tenga que llegar a ese extremo me parece o sea habría que hacer algo para evitar que de pronto siga mandando quien está mandando ¿no? si no se puede hacer otra cosa pues no quedará más remedio que hacer esto que estáis diciendo no el problema es que ya llegamos a ese punto o sea no es de que vamos a esperar a que lleguemos a ese a ese momento no desgraciadamente ya lo estamos viviendo ya lo estamos padeciendo entonces yo lo que les sugiero a la gente que insisto como Jorge como yo como muchos otros que no andar haciendo marchas no andar haciendo este peregrinaciones ni demás porque no vas a obtener justicia así de simple entonces si tú sabes quien te violentó quien te dañó quien te desapareció quien asesinó quien violó a tu hijo o hija sabes que o sea déjate de estupideces déjate de de esperar a que haya una justicia divina a que Dios juzgue a aquellos que te cometieron ese daño y pues definitivamente tienes que tomar ahora sí que las ahora sí que el toro por los cuernos como se dice vulgarmente y ejercer justicia por propia mano aunque se le llamen venganza revancho la chingada no como sea adelante para darte más contexto Hermes de cómo está la situación rapidito en Apatzingán Michoacán la ciudad más cercana a mi pueblo una gente se organizó para ir y reclamar al gobernador la cuestión de inseguridad que se vivía en la región este gobernador había llegado digamos a una población y se desplazaron estos esta gente hasta allá jornaleros trabajadores de limón y todo eso cuál fue la consecuencia pues que llegó los del crimen organizado lo rafaguearon y mataron una cantidad indeterminada nunca supimos exactamente cuánto mataron cuántos mataron me acordaba ya de los 100 años de Soledad de García Márquez que no se supo exactamente cuántos mataron se hablaba de 10 de 12 de 15 de 30 de 40 nunca supimos exactamente cuánta gente fue asesinada en aquel momento y lo que esa gente quería hacer nada más era ir y reclamar al gobernador pues más seguridad por lo que estaba pasando con el crimen organizado entonces esa es la situación real eso es lo que sucede entonces qué haces ante una situación como esa es básicamente lo que estaba lo que está diciendo Álvaro adelante disculpa que te he interrumpido que no que no que no que no que a ver que a ver llegado a ese llegado a ese a ese punto no queda otra cosa que hacer lamentablemente no es que ya se está llegando totalmente a la barbarie o sea entonces llegando totalmente a la barbarie pues lamentablemente habrá que que hacer algo algo de eso no o sea es que es prácticamente ya la ley la ley de la selva no o el lejano oeste que que mencionaba Alejandro o sea no 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 hay o sea la legalidad se la se la pasan absolutamente por la entrepierna esta gente o sea toda toda legalidad se la se la pasan por la entrepierna y no no se respeta en absoluto ningún derecho humano directamente entonces bueno ante eso pues lamentablemente sí habrá que habrá que tomar la justicia por propia mano no es lo más apetecible no es lo más saludable pero es una cuestión ya de ya casi casi sí es prácticamente defensa defensa de la de la humanidad ¿no? defensa propia defensa de la de de la de la sociedad o sea es que no se puede no se puede consentir ¿no? que que lleguen que se llegue a esos límites o sea sí hay que reaccionar y algo muy interesante que comentaba Jorge o sea él usó las palabras correctas no importa si aquel que te violentó como él dice sea un político sea un este clérigo sea un miembro de las fuerzas armadas sea quien sea o sea y de hecho yo bueno yo he platicado con algunas personas que han hecho esto y ellos me dicen mira Álvaro cuando yo ejercí justicia por porque precisamente sabemos que aquí vale por pura chingada y no no te van a hacer justicia y cuando yo me enteré que esa persona que me había violentado que había asesinado a mi hijo aparte ya tenía otros asesinatos dice entonces dice hasta me sentí mucho mejor dice y entonces lo tomé hasta como un acto de venganza por todos aquellos que que este hijo de la chingada este pues hizo sufrir y la mera verdad yo me quedé reflexionando con todas las personas que me dijeron así las cosas de diferente manera no y digo oye es que si es cierto o sea porque al final de cuentas tú estás haciéndole un bien a la humanidad porque estás quitando un parásito de la sociedad estás quitando una limaña es una persona que no merece vivir o sea porque nada más su vida vamos está centrada nada más en hacerle daño a los demás entonces cuando haces justicia por propia mano y ya te enteras de que aparte de que no no fuiste tú el primero ni el último sino que bueno si eres fuiste el último no pero no fuiste el primero que al que le había dañado de esa manera entonces yo pienso que hasta uno se debe sentir bien adelante mientras alguien más tome la palabra déjenme ver acá el chat en facebook a ver qué es lo que tenemos saludos para Luis Peña Solís Juanito Colorado Mario Rueda Gerardo Balamplata Luis Peña Solís dice buenas noches a todos Israel Caldera Esperanza Ríos saludos José J. Martínez gracias Gerardo por compartir gracias compas por compartir si conocen gente que le interesará que esto les parecerá interesante pues compartan para que puedan estar aquí y les recuerdo todo el que quiera participar puede hacerlo ahí están los números de teléfono en México el 338-421-1663 y en Estados Unidos el 209-813-4000 saludos a Carlota Carrington Esperanza Ríos Armando Patriotas Franco Sánchez Franklin Ochoa Romy Quiroga Gallala gracias Romy por compartir Martín Hernández gracias por compartir Rodrigo Antonio Hernández también Pablo Lozano Walter Flores Yuca Suso Bastet Dorantes Gastón Gotzón Zuloaga Iván García Castañeda Checo Elizalde Patricia Carnot dice Armando Patriotas dice organizarnos como pueblo con nuestros conocidos principalmente para defendernos de la mafia política mexicana de este régimen criminal si hemos hablado mucho eso Álvaro ha hablado muchísimo de eso también de bueno sabemos cómo están las cosas no esperemos a que nos suceda algo hay que organizarse con la familia con los vecinos para limpiar fíjense algo que estuve investigando y verdaderamente funciona de ese modo donde hay una comunidad organizada no entra la delincuencia sabe que será será este muy complicado o sea cuando se hace el balance de la conveniencia de hacer algo dice no este lugar no nos conviene o sea aquí vamos a tener problemas y los problemas que vamos a tener vamos van a ser superiores al beneficio entonces se apartan se apartan bastante de ahí es un poquito como lo que sucedió en Cherán la comunidad se organiza y ahí ya no han tenido infiltraciones del crimen organizado saben que están organizados la comunidad y entrar ahí sería muy muy complicado el crimen organizado entra donde hay hasta cierto punto una cierta ¿cómo le podríamos llamar esto? connivencia o algo así de la población o sea que la población de repente dice ok ya está bien entren se da principalmente cuando hay un grupo de crimen organizado que ya está tratando mal a la población y entonces viene otro que eso sí los va a tratar bien supuestamente más o menos así como en la política y pues le dan la bienvenida al nuevo grupo cuando ese grupo ya también está abusándolos y eso pues vuelven otra vez a la misma circunstancia pero cuando una comunidad está organizada y dice no a los grupos del crimen organizado estos no se arriesgan no les conviene no compensa entendamos no compensa donde están bien que no están tan mal vistos ahí se quedan pero donde la comunidad no los quiere no pueden entrar analicen bien las cosas y se darán cuenta de ello no pueden entrar no les conviene creo que entraron más compas no sé quién déjenme ver la página por acá nada más el último José Juan Sandoval que da las gracias por compartir me parece que tenemos a Erika ya también con nosotros ¿sí o no, Fred? Yo quería expresar acerca del del buen entendimiento acerca de lo que está aconteciendo de los autodefensos autodefensa es cada quien depende como como alguien lo manipule entre sí mismo porque hay ciertos personajes que se abrieron diferentes y utilizaron otras tácticas en tipo autodefensa pero la realidad de las autodefensas son este son la comunidad de la gente humilde o inocente que que no son escuchados pero por la gente que entendemos por eso nosotros tenemos voz para estar para estarles explicando que los autodefensos tenemos que defendernos de todos los delincuentes de todos los maleantes no no de en conjunto conforme han formado las tácticas y el tipo de violencia del gobierno que siempre lo ha hecho por sí mismo entre ellos mismos eso no coincide porque la la gente que es humilde ellos se están autodefendiendo es como por ejemplo si si alguien te va te va a robar el pinche bolsillo y de repente te lo roba entonces tú te das cuenta ya cabrón porque chingas me está queriendo robar este cabrón en el bolsillo entonces tú llegas y se lo se lo arrebatas para atrás y entonces tú te estás autodefendiendo pero como te dijera el tipo de gobierno es tan astuto que utilizan ciertas tácticas diferentes que utilizan otras formas de 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 explicarle y hacerle entender a la gente que no que uno no tiene un pinche derecho de defenderse de explicarles a los corruptos a los pinches raperos que siempre este ellos tienen el derecho pero no el pueblo es el que manda lo que manda la gente esas personas cuando van a hacer un pinche trato un pinche un pinche gobernante cuando cuando tú cuando es elegido por el pueblo el pueblo está dando su pinche voto por ellos y a ellos les importa como dices tú les importa un carajo ellos lo brincan por encima y y eso eso es automáticamente un error de de no organizar nosotros con nosotros que tenemos que proteger lo lo que es nuestro lo que nos pertenece y lo que a nosotros nos pertenece es el pinche país que es de nosotros hay un sinnúmero de de gente que ha sido saqueada en este corrido de sus pinches de sus comunidades y al final de cuentas nomás el pinche presidente del municipio nomás sabe que pues que se hace la pinche vista gorda es una pinche gran preocupación acerca de de la gente que entendimos la gente humilde que está tratando de vivir en sus comunidades de proteger sus pinches tierras y la chingada y y y estas personas no lo entienden así por eso digo eso es bueno de que debemos entender que hay que abrir los ojos y yo no digo que votemos por por nadie ni votemos por ningún cabrón yo ya dije un día que mi voto vale muchísimo más que ni nadie pero sí si debemos de lograr entender que que estos pinche bolas de raperos ya no no ya no este no cuentan con nosotros nosotros somos este más humildes y ya muchísima gente muchísima más gente que ya entendió eso es lo que yo trato de querer explicarle a la gente y eso mucha gente no lo entiende ahí dejo mi palabra y es una pinche preocupación lo que está pasando y eso van a seguir los cabrones van a seguir este haciendo de la suya que van a seguirse este burlándose de nosotros como lo están haciendo todo eso lo está haciendo el el metado meade el el meardadi está los felipe calderón todos esos güey salimos de cortar y como se carcajea el güey y no eso no coincide el pueblo por eso hicimos una pinche táctica de un buen entendimiento al pueblo para el pinche golpe de estado popular y si el y si el mentado AMLO no 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 se pone el tiro el pueblo es el que manda no mandan ellos el 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 país de nosotros es de los mexicanos por eso debemos de poner unas pinches pilas y no no hay que dejar un pinche paso atrás al menos que que este que se pueda más chingón hay que hacerlo entre nosotros mismos eso es lo que yo 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 pienso y me da un chingo de coraje por eso adelante Jorge bueno si me escuchan perfectamente Erick adelante bueno yo lo lo que veo en este caso bueno miren yo creo que la autodefensa es muy válida y sobre todo creo que es muy funcional cuando se hace comunidad sin empezar a hacer tratos con el gobierno porque cuando la gente empieza a organizarse para autodefender sus comunidades el gobierno siempre va a tratar de manipular la situación o sea es es bien difícil que el gobierno diga ok te vas a autodefender a estas te dejo en paz autodefiéndete para nada porque sabemos que la gente que hace las que los que comete los asesinatos las violaciones a mujeres las desapariciones todas estas cosas aparte de ser el gobierno son criminales protegidos por el mismo ¿no? y digo que es muy válida en cuanto a que si te hacen algo pues que la paguen ¿no? y por qué vas a dejar que siga existiendo una persona que ha hecho daño y que va a seguir haciendo daño mientras exista mientras esté vivo todas estas personas que violan mujeres que matan gente que la descuartizan es gente enferma que ya no tiene cómo curarse esa es una tontería que digan no es que se les mete un tratamiento y se van a la cárcel y ahí los el de la cárcel salen peor y si mataron uno o dos van a salir matando quince o veinte si es que llegan a pisar la cárcel ya sabemos que ellos entre ellos se autoprotegen y es una complicidad enorme entre gobierno y crimen organizado son parte de la misma de la misma canasta están en la misma canasta simplemente unos mandan a los otros y protegen a los otros y los otros son como el brazo ejecutor del mismo gobierno ¿no? entonces sí yo pienso que si se llega a este punto en el que la gente tenga que autodefenderse a su familia hacerlo bajo el principio de que estás defendiendo a tu familia no que te den nomás ahí andar por matar por matar y si se organiza en comunidad para autodefenderse pues filtrar y eso es muy difícil en un país donde la corrupción está por todas partes donde hay miseria donde a todo el mundo se le llega el precio ¿eh? el hambre el hambre es cabrón a la gente traiciona por hambre la gente miente por hambre la gente acepta cosas por hambre estamos en un país donde yo creo que si la gente se pone a organizarse en sus comunidades para autodefenderse caeríamos en más de lo mismo se nos infiltraría como le ha sucedido a las autodefensas y a las policías comunitarias se infiltra el gobierno se infiltra el crimen organizado y ya hemos visto los resultados de esto ¿eh? se muere mucha gente y encumbramos gente hija de la chingada como todos estos caudillos que ahorita andan de candidatos y de candidatos y luego la gente dice no pero es que luchó vamos a encumbrarlo la misma persona que anduvo liderando esos movimientos su tirada a lo mejor siempre fue esa y vivimos en un narcoestado fallido donde la justicia no se aplica donde se hacen tratos en México ni se hace política ni se hace justicia son tratos entre ampones y es politiquería ¿eh? y es mafia más mafia y los únicos que estamos ahí en medio somos el pueblo jodido ya lo hemos visto a un secuestrador no se le puede decir secuestrador porque es difamación lo tiene que comprobar un juez y qué tal y el juez hizo pactos políticos para alcanzar un mejor puesto para que no lo molesten o para que no lo maten y no encontró culpabilidad porque no le permiten hacer su trabajo a los jueces ni a los fiscales ni a nadie México la aplicación de la justicia no existe entonces estamos en una encrucijada el qué hacer en un país donde por medio del hambre nos tienen a la venia de ellos a lo que ellos quieran ni digan ni cuando ellos digan ¿ah? si yo voy a poner un ejemplo por ejemplo a mí me violan un hijo ¿no? un hijo yo qué sé yo voy y mato si lo hago en silencio y nadie se da cuenta bueno pero nunca falta el soplón nunca falta el soplón que va a ir a decir este fue y yo terminaría pasando mis días mis hijos abandonados yo terminaría pasando mis días en la cárcel quizá y hasta me pongan más cargos porque les maté a alguno de sus compis y terminaría quizás asesinada en la cárcel ahora la otra cara de la moneda se agarro y digo bueno me echo a este voy y me reúno con la comunidad y vamos a dar bala y a defendernos de quien se nos pare enfrente lo más seguro es que termine lo mismo que sucedió con Néstor Asalgado con Mireles con CMI es ahí donde han terminado los movimientos de autodefensa y de policías comunitarias para un pelagato es como uno que es del jodido que es proletariado ni la justicia ni la autodefensa tú terminas en la cárcel si te guste o no hayas hecho hayas cometido un crimen o no entonces ahí si yo me pongo estoy en una encrucijada que es válida si es válida que funciona no funciona en un país como el de nosotros no funciona la autodefensa todo se infiltra todo se daña todo termina pudriéndose mientras involucra politiquería y ellos siempre están tienen todas las herramientas para infiltrarse para enterarse para meterse hasta abajo del nido de la perra como lo decían los 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 ella es mi pueblo entonces si hay una encrucijada ahí la gente puede igual agarrar justicia por su propia mano pero terminar pagando por crímenes que hasta ni cometió porque así es el sistema de justicia mexicano cuánta gente inocente hay en la cárcel cuánta gente que lo único que hizo fue defenderse por el hecho de portar un arma ahí está el caso de la mujer que mató al marido porque violó su hija pequeña estaba defendiendo su hija eso es autodefenderse autodefender a su familia y esa mujer terminó en la cárcel que le irán a hacer quien sabe porque en la cárcel también se enfrenta uno a nidos de criminales el sistema penitenciario en México es otra cosa que está podridísima adentro se mueve droga adentro se manda a matar a la gente adentro hay ampones que manipulan la prisión ahí cuáles custodios ni que nada yo si la verdad no no sabría cómo actuar en ese tipo de cosas porque hay que tomar en cuenta todos esos aspectos cuando se habla de autodefensa o de hacer la justicia por su propia mano ¿no? ¿qué tan válido es ir y hacer tu autodefensa matar y dejar abandonados a tus hijos a la venia de los mismos criminales? porque desgraciadamente tú que se entere alguien lo compran su hambre es cabrona y le dicen a ver te voy a dar una pinche tarjeta hasta por tarjetas de mercado se venden a mí me tocó ver el caso de una mujer que le mataron sus hijos y armó reverendo movimiento allá en la gavia ella terminó muerta sus hijos abandonados y ahora muertos y la misma gente que en ese momento decía apoyar la autodefensa de esa comunidad la traicionó la entregó y terminó ahí en una tragedia en una familia muerta y se los echaron uno por uno entonces yo si pongo esos aspectos a considerar qué salida tenemos la única salida viable era mandar a chingar a su madre al gobierno y a las instituciones desde ahí es de donde nos matan desde ahí es de donde se hacen pactos entre criminales para fregar al pueblo para fregar a la gente a los que generamos los bienes y servicios de México entonces no sé compas eso algo a considerar yo sí estoy en una crucijada entre decir sí a la autodefensa no a la autodefensa hay aspectos a considerar y hay riesgos a tomar y ya eso depende de cada individuo qué tan dispuesto estoy yo a salir a defender y matar irme a la cárcel y que a mis hijos me les hagan todavía más cosas de las que ya les hicieron ¿no? y hasta ahí dejo mi comentario es que Erika lo que tú estás comentando perdón oye 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 Jorge Vázquez hay una una mediana confusión acerca de cómo se está expresando de Erika está bien pero digo la persona las comunidades se defienden entre ciertas autoridades conforme los atacan ustedes saben que la piche corrupción y las policías de ciertas comunidades atacan a la población entonces ahí se están autodefendiendo y eso es una un buen entendimiento una bien ubicación acerca de de la gente cómo están tratando de protegerse entre sí mismos entonces el el pueblo ya no hay más que hacer siempre sufre ataques en diferentes formas yo yo entiendo que ella se está expresando de una manera pero hay que darle hay que darle luz verde y hay que apoyar a esa gente que está tratando de de protegerse y de de ubicarse entre sí mismos pero si si alguien le 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 exociona su buen entendimiento es algo preocupante y eso no debería existir por eso este los autodefensas es cuando es más desde un niño cuando está en el en el vientre de su madre y ahí está luchando porque no está seguro si 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 la madre lo va a desechar o 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 es una cosa diferente eso es bien eso es algo preocupante no 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 este los autodefensas esos se iniciaron pero alguien los expresa en otra manera diferente y alguien este como te dijera los utilizan como tácticas como una pinche rara rara provocación ni eso no está bien eso es lo que yo trato explicarme a ver si alguien me dice algo acerca de eso y estoy mal no 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 yo lo que digo es hay que considerar todos esos aspectos no que tan valia es la autodefensa y ya es decisión de la comunidad y decisión de cada individuo pero es algo a considerar vale de cualquier manera yo coincido creo contigo en lo que dijiste con respecto al tema que la la solución sigue siendo quizás la la que consideramos que era la solución por la cual de pronto estuvimos incluso durante nosotros un año aproximadamente y Jorge y Álvaro pues de pronto casi un un lustro ¿no? o sea la la opción la única opción que tiene la humanidad en México y en todo el mundo es la toma de las instituciones la toma de ese sistema impuesto desde arriba porque las instituciones se nos impusieron con con el maquillaje de de estar para 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 beneficiarnos a nosotros que nunca fue así y hacerlas o sea es tomarlas y hacerlas funcionar para eso que nos dijeron que eran para para nuestro beneficio tenemos o sea es es la única posibilidad que tiene la humanidad de hacer que esto funcione o sea que este mundo funcione de una manera humana ninguna otra solución es real solución o sea es es que es así es que es duro y es jodida y es es terrible la cuestión pero es así o sea lo de tomar justicia por la propia mano tienes tú la o sea el 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 razonamiento me parece perfecto no que vamos a ver te vas a arriesgar tú para que para que después se queden tus hijos totalmente desprotegidos o sea no puedes es que tampoco puedes o sea no puedes no hay manera de hacer justicia y organizar de pronto a una comunidad de pronto es es muy difícil porque porque se se infiltran no y también es complicado con lo cual la única manera es conseguir el control de las instituciones de manera y de manera asamblearia y tal y cual o sea digamos que ejercer de manera viva ejercer de manera viva el poder el pueblo tiene que ejercer de manera viva el poder el poder no tiene que ser una cosa que se impuesta desde arriba sino que tiene que ser horizontal y se tiene que realizar digamos se tiene que ejercer digamos la justicia diariamente para que no existan injusticias que lleven a violencia porque ese es el problema porque se producen las acciones violentas porque hay injusticia hay una injusticia hay injusticias latentes el sistema es injusto ese es el problema estamos en un sistema que es injusto si tuviéramos un sistema justo no habría tanta violencia ese ese es el problema adelante José Hermes que básicamente has dicho que estamos jodidos y no hay arreglo yo también lo digo Jorge estamos jodidos el único arreglo era ese haber agarrado las instituciones la Secretaría de Seguridad Pública tiene que proveer seguridad a la gente no a los zampones entonces desde ahí estamos mal el pueblo agarra su autodefensa tú mismo participaste en ese movimiento y sabes de qué va entonces no hay un sistema de justicia en México como para que yo me autodefienda termino yo en la cárcel como siempre muerta hay que ver estás poniéndote con gente criminal que está organizada que está protegida por los mismos que tienen que defender a la ciudadanía yo comprendo ¿por qué me voy a esperar yo a que venga la policía o el sistema de justicia me resuelva lo que le hicieron a la persona que yo quiero y que me duele que hayan lastimado pero hay hay consecuencias y ahí sí es de cada individuo que tan dispuesto estás perdona te rompí no 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 está bien Erika eso que mencionabas hace rato o sea si vas a hacer algo y eres estúpido te va a ir peor de lo que estás si vamos a suponer en mi caso me sucede una circunstancia de estas en donde yo considero necesario ir y pegarle un tiro a alguien y tengo mi familia oye si no soy estúpido muevo mi familia los pongo a salvo primero y después hago lo que tengo que hacer no me voy a poner a hacer todo esto y con los hijos por delante ¿verdad? no 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 tiene mucho sentido digamos yo lo hice y me llevé un día me llevé un susto enorme ¿verdad? bueno lo cuento rapidito hubo un ataque al pueblo y yo había ido a ver a mi familia porque lo que yo hice fue como yo sabía que yo era un objetivo yo no me quedaba en casa yo iba a ver a mi familia pero pero siempre estaba en otro lugar o visitando trincheras o lo que fuera pero no me quedaba en casa por lo mismo pero una noche decidí quedarme parecía todo tranquilo y decidí quedarme a dormir en casa cuando hay la entrada de esta gente los enfrentamientos y pues había balaceras por todo el pueblo y yo estoy ahí con la familia y si la verdad me asusté muchísimo me los llevé por allá a la habitación más segura de la casa donde no pudieran llegarles quizás un disparo así hasta casual y bueno hice lo que tenía que hacer ya no ya no lo repetí entonces si yo me fuera a meter en una situación de esas pues primero tendría que pensar verdad no actuar nada más en furia como esta mujer que me decías oye haz tu familia a un lado si tú vas a hacer algo de esto haz tu familia a un lado y después hazlo verdad pero piensa digamos piensa utiliza la inteligencia para hacer una para llevar a cabo una acción de estas pero verdad es que cada uno somos diferentes depende la crianza que nos hayan dado o sea yo sé como decía de mucha gente que pues que le pegan una mejilla y ponen la otra no o sea no no hace nada no reacciona pues son muy ellos no es muy su vida que vamos a hacer yo siempre dije que todos tenemos el derecho de 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 saber qué carga de miedo tenemos y qué hacer con ella tú no puedes obligarle a alguien que le criaron en cobardía absoluta a que de repente actúe como una persona con valentía no puede está incapacitado mentalmente para funcionar de ese modo había un un amigo y le iba a enseñar a perdón a disparar y este le di las primeras instrucciones y luego este comencé yo a disparar de continuo así pum 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 y este amigo se asustó de los disparos entonces cómo vas a forzar una persona así a que aprenda a hacer eso si tiene miedo y todos tenemos derecho a tener nuestro miedo definitivamente nada nada que hacer al respecto estamos hablando de que en un momento dado cada quien tiene que decidir qué hace si alguien está siendo abusado y es de esa mentalidad lo único que le diría yo oye agarra tus cosas y vete de donde estás lárgate porque te van a abusar te van a robar te van a matar vete de ahí y bien pero ahí viene el otro problema no hay gente que ama más sus pertenencias que a su a su vida misma porque yo sí entiendo a alguien que diga con coraje dice oye espera si yo esto es mi tierra yo aquí vivo estas son mis cosas el que venga me la aparto con el que venga pues yo también lo entiendo eso pero si no eres de esa mentalidad y ya te echaron el ojo encima mejor lárgate vete de ahí pero digo tristemente mucha gente aprecia más lo material que su misma vida y terminan pasando tragedias horribles muchas tragedias que hemos sabido de ese tipo yo recuerdo gente que decía no pues yo no me meto con nadie nadie se va a meter conmigo igual los mataban igual los mataban aunque fueran gente pacífica y eso y ahora mismo ha sucedido en mi pueblo no hace mucho es algo bastante complicado por eso hablábamos de tratar de entender que es autodefensa y que no es autodefensa y aquí había que agregarle que es simplemente estupidez verdad que es estupidez pero pelear yo por cuestiones materiales definitivamente no nunca nunca haría esas cosas cuestiones donde peligra tu vida si verdad y si estás en un lugar y valoras la situación y hay peligro pero tú calculas que puedes ganar pues bueno puedes este digamos tomar esa decisión pero es algo muy personal es algo muy de cada quien definitivamente nosotros no podemos decirle a la gente cómo tiene que ser el comportamiento en este mundo como está yo creo que no no podemos ni tampoco no sería de caso nadie verdad porque cada quien tiene su personalidad en ese sentido a ver tomen la palabra alguien o voy a ver si ya tenemos más comentarios no se trata de decirle a la gente o de mandatarle a la gente sabes que tú tienes que ser autodefensa o tú tienes que ejercer justicia por propia mano huevo no simplemente son sugerencias o sea yo por la experiencia que tengo y por lo que a las conclusiones que he llegado yo simplemente les sugiero a la gente mira en cuestiones de autodefensa creo que no hay mucho problema porque en una comunidad la gente se puede organizar ¿para qué? simplemente para que sabes que mira pones un botón de alarma o usas unos silbatos o lo chingada la que sea para cuando alguien esté sufriendo algún robo o alguna cuestión pues salga la gente y por el simple medio miedo digamos que le que le infieres al al delincuente pues hasta puede que se vaya a correr y ya pero no estás exponiendo nada no estás haciendo nada simplemente estás organizando para autodefensa y creo que ahí no hay ningún riesgo ¿por qué? porque no vas a hacer justicia por propia mano simplemente estás haciendo autodefensa y ya cuando es justicia por propia mano ahí sí como se comenta y se tiene eso sí tiene que ser muy clarísimo para todos si tú vas a ejercer autodefensa tienes que hacerlo de una manera inteligente no a lo pendejo tienes que usar toda tu inteligencia toda tu creatividad todo tu ingenio precisamente para llevar a cabo la justicia por propia mano ahora sí que por buen fin este y que no seas tú el perjudicado tus hijos o seres queridos los perjudicados por ese acto no se tiene que ser muy inteligente y definitivamente eso es la más sugerencia no se le está diciendo que lo hagan cada quien de acuerdo a su experiencia de acuerdo a su estructura me refiero cultural ideológica religiosa política y demás decidirá qué hacer o si no lo hace o si les vale madre pero aquellos que por ejemplo ya sufrieron la pérdida de un ser querido y tienen este pues ese coraje y tienen esas esa sed de justicia como le llaman estos hijos de puta pues definitivamente tienes que ser muy inteligente emplear toda tu capacidad de razonamiento y demás para hacerlo pero de una manera eficaz eficiente y yo pienso que todo el problema con respecto a lo de las autodefensas armadas las policías comunitarias y demás yo pienso que el principal problema que sufrieron estos movimientos que en algún momento pudieron ser legítimos o son legítimos no lo sé es la la verticalidad de su organización o sea ninguna organización que siga la pirámide de organización que el sistema nos ha dicho que debe de tener cualquier organización puede triunfar o puede estar exenta a que sea infiltrada a que sea traicionada y a que se la lleve la chingada o sea si tú vas a organizar ese tipo de movimientos ya sea armados me refiero ya sea autodefensas o policía comunitaria la organización tiene que ser totalmente horizontal y todos los miembros de esa organización armada deben de tener bien claro cuál es el objetivo y no estar perdiendo el pinche tiempo con defenderse del parásito que te mandó el hijo de puta que está que está en la institución al que le estorbas o sea ahí ese fue el grave error y ese es el grave error de todos estos movimientos armados que han surgido en el país desde las guerrillas hasta lo que es las policías comunitarias y autodefensas de que chingada madre no se fueron a la cabeza del problema y así pues vale para pura chingada y te van a traicionar y te van a llegar ahora sí que vamos las los tentáculos de estos mafia criminal te van a llegar por cualquier lado definitivamente así no yo no lo sugiero y definitivamente pues se ve ahí el error o sea se ve ahí está la historia chingada a mí realmente por ejemplo miren yo dentro de lo que es los movimientos armados guerrilleros en el país yo pienso que el único que merece respeto y atención es el el de Lucio Cabañas Genaro Vázquez toda esa gente de allá pero cuál fue el error de ellos y cuál fue su principal estupidez considero yo por ejemplo en el caso de Lucio Cabañas cuando inició él su su movimiento armado en contra del narcoestado fallido bueno en ese tiempo no era tan narcoestado fallido era un puto estado fallido cualquiera bueno en ese tiempo su error fue precisamente no atacar no hice sobre las cabezas de esta pinche hidra criminal incluso él yo recuerdo ahí está la historia no sé si fue real o no pero ahí está la historia que nos dice que él secuestró a un a Figueroa a un pinche rebuznador de allá de guerrero incluso lo tuvo secuestrado chingada madre en lugar de haberlo matado o sea ya eres guerrillero ya estos hijos de puta te orillaron a tomar las armas porque no hay justicia ah bueno cabrón pues empieza por eliminar a las pinches cabezas este vamos fue su error que yo lo considero por esas telarañas mentales que tenemos su error fue haber secuestrado a ese hijo de puta y no haberlo matado cuando lo libera otra vez fue cuando puta más se le fue todo el mundo encima a su movimiento y los aniquilaron y valió para pura chingada su movimiento no si tú vas a tomar las pinches armas o sea no seas pendejo vete por las sobre las putas cabezas que están ahí arriba o sea no sobre los pendejos que te mandan los sicarios a sueldo no 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 esos pendejos claro si te los tienes que chingar pues te los chingas pero chingada madre si ya tomaste esa decisión tomar las armas vete por las putas cabezas empieza por el puto rebuznador que es el que controla es el jefe de plaza del estado donde tú perteneces empieza por el puto rebuznador y verás que de ahí te vas para abajo y entonces sí tu movimiento va a triunfar y tu movimiento realmente va a ser un parteaguas para la lucha vamos de los que consideran la lucha armada como una opción yo la lucha armada jamás la he considerado una opción adelante y sabes por qué no es una opción Álvaro porque quien te financia porque quien te financia es una fuerza un poder económico extranjero que lo que procura es desestabilizar el país así de fácil y sencillo y te dice qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer no eres tú quien decide las estrategias directamente si más fíjate en eso que decías en eso que decías Álvaro es estrategia mira en el movimiento de autodefensas acá yo peleé mucho porque fuera de forma horizontal incluso la formación de consejos y formamos un consejo entonces ya no había digamos alguien a la cabeza pero qué es lo que sucede que viene la supuesta negociación con el gobierno y el gobierno exige una representación o sea ya no se trata de que respetan los consejos ni mucho menos no o sea tú no vales y lo peor tomaron como representación a quien les dio su chingada gana con quien tenían afinidad fueron principalmente gente que eran este narcotraficantes reconocidos principalmente porque se suponía que para una acción de esas pues eran los más los más adecuados por decirlo de alguna manera y de ahí viene y de ahí te la parten te parten yo ahí en ese momento fue cuando comencé a deslindarme de lo que eran las autodefensas porque yo me di cuenta de que eso no llevaba a un buen final o sea nos iba a fastidiar yo recuerdo hablarle a los compañeros no decirles miren esto se trata de esto y nos van a este a joder por ese lado y cuando designaron a nuestro representante digamos que era este pues un lacra arrepentido pues ahí para mí me quedó absolutamente claro pero los compañeros no lo veían no lo veían ellos la mayoría eran buena gente y creían en la buena fe de estos desgraciados yo no porque ya venía de largo yo era más viejo también y este pues ahí terminamos incluso como un poco en discordia no porque pues pensaban que yo estaba loco nada más por lo que les decía o sea cómo iba a haber tanta maldad en el estado como para hacer ciertas cosas todo esto que está pasando ahora en Michoacán con la reconversión de muchos grupos de autodefensa en crimen organizado yo les dije que eso iba a suceder incluso habíamos hecho un acuerdo inicial en donde jamás nos organizaríamos de forma vertical entre todos los pueblos o sea cada pueblo estaba y cada pueblo tendría que tener un consejo pero este pues no no se puede cuando eres tú solo que opina de una manera y la inmensa mayoría opina de otra manera sucede lo mismo que en la política ¿verdad? o sea cómo podemos cambiar esto si la inmensa bueno ya no es tan inmensa pero todavía sigue siendo una mayoría la que en un momento dado cree que votando pueden arreglar las cosas y nos vemos en el estado en el que en el que nos encontramos en este momento que no podemos hacer nada podemos hablar como estamos hablando aquí en la radio y tratando de que la gente piense y llegue a conclusiones pero más allá de eso más allá de eso no podemos hacer no podemos llevar a cabo ninguna acción luego viene el otro problema Álvaro cualquier movimiento de estos cuesta mucho dinero entonces pues si no tienes el dinero ¿cómo lo haces? y si aparece el dinero ¿quién lo está poniendo? ¿cuáles son sus intenciones? entonces definitivamente ahí coincido contigo Álvaro imposible imposible llevar a cabo una lucha armada que termine en beneficio para la ciudadanía a ver si esto déjenme ahora una chancita para leer comentarios y saludos y ahorita les digo cuando termine y toman la palabra saludos para Guillermo Magallón José J. Martínez Gerardo Balán Plata dice la gente cae perdón se me fue aquí está la gente cae en la incredulidad porque piensan que a ellos no les va a pasar no les pasará Armando Patriotas dice el pueblo organizado con nuestros conocidos vecinos familiares compas de trabajo etcétera y de ese grupo de mentes saldrán las ideas estratégicas para defenderse protestar para correr políticos criminales etcétera saludos para Kiko Maciel mi paisano y amigazo de toda la vida Andrés de Lafayette Alejandro que está por acá también en el chat Arturo García Tomás Alvarado dice una maldita recua de criminales en todos los ámbitos es lo que impera sobre nosotros el pueblo saludos a Juan Colorado Gerardo Balán Plata dice el sistema es lo que está obsoleto saludos para Martín Sandoval este para Terito Romo también este para Miguel Ángel Álvarez Soto Daniel Fierro y hasta aquí no tenemos preguntas ni más comentarios compas adelante bueno es que realmente la única opción que tenemos fue la de es para mí sigue siendo porque no ha habido otra propuesta que haya surgido así como esta ¿no? del golpe de Estado Popular para mí sigue siendo la única opción que hay o sea no hay otra pinche opción en este narco Estado fallido en este pinche mundo globalizado capitalista borar rapaz e hijo de puta no hay otra solución que ya la gente obviamente nos gusta hacernos pendejos o deslindar responsabilidades y creyendo que votando vamos a cambiar esto pues eso ya es otra cosa ¿no? pero definitivamente si queremos realmente transformar esto pues no hay otra más que tomar el control el control del vamos de 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 las instituciones el control de de las decisiones hacia donde se quiere y llegar ¿no? o sea es la única opción o sea no nos hagamos tontos pero como sabemos que eso no se da eso no se puede dar por toda esta alineación por todo este miedo por toda esta complicidad de la misma sociedad con sus gobiernos pues definitivamente tenemos que sí pensar en alternativas para pues por lo menos lograr sobrevivir un poquito más un poquito más que la que la mayoría ¿no? porque tampoco estamos exentos de que aún así que que ejerzas justicia por propia mano o que te organices con tus vecinos en autodefensa pero estamos exentos de que todo el mundo nos lleve la chingada ¿no? pero al menos yo pienso que va a tardar un poquito más a que si estás nada más ahí como pinche corderito esperando a ver a qué horas te cae un puto tiro o a ver a qué horas llegan y te secuen secuestran a ver a qué horas llegan y te desaparecen o asesinan un hijo o a ver a qué horas chingada madre se llevan a tu hija la raptan la secuestran la violan incluso hasta te la matan y pues vale madre o sea no vas a poder hacer nada ¿no? adelante compañeros este desinformados pero a la vez yo quiero expresar algo que este que yo no logro entender cómo coincide que fuera que están este los payasos ahí divertiéndose y de la gente y es que causa en conforme siempre lo han hecho o siempre y por siglos ¿no? o por décadas como se les quiera llamar y aún la gente pues siempre sigue traumada en lo mismo pero debemos decir todos nos damos cuenta que que ya la gente pues está desesperada ya no hay que hacer pues ya le mataron un hijo le mataron un sobrino un nieto ya hicieron que les dio su regalada gana pero creo que ya la gente ya es hora de que despierte por eso estamos tratando de darle a entender a la gente que no podemos vivir esa pinche vida imbécil como siempre nos siguen incinerando y pues yo le hago una una invitación a toda la gente de 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 todos los pueblos de Michoacán desde Chantotá Las Parotas este este por el CTP la Bocanda la Ruana este Apaxingán desde acá del lado de la tierra en la tierra saliente les digo de la tierra acá de la zona de los Avocates de la zona de los Avocates hay de Tancítaro de 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 Condémbaro Soromútaro Sirimondrio Fareo este Garachico y este todos estos lugares para que nos pongamos al fin de tiro y este pues está un creo que es un una persona apartante ya no se sabe pero pues se está reciclando todas ciertas personas pero el pueblo tiene todo el derecho de 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 orientarse y de este de llamar la atención a todos esos mentirosos que siempre nos nos van a tratar de seguir intimidando pero hagamos algo para proteger a nuestro nuestro pueblo nuestras tierras nuestros beneficios nuestra buena ubicación y buen entendimiento y y tratemos de este de 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 ubicarnos acerca de de como se le expresó a la gente de el golpe de estado popular 2017 y ahora es dos mil va a ser 2018 y este estamos por la gente está está haciendo algo en ciertos lugares ya no ya no no se se llevó a cabo la este la el gasolinazo que no se no se llevó a cabo nada de este de de todos los bienes que hemos tratado de tratar de ubicar de orientar acerca de todos los pasantes mentirosos políticos que únicamente tratan de de quererle dar a entender al pueblo que ellos son los primeros primeros que van a gobernar y es una gran mentira el pueblo es el que gobierna no son ellos y que no se dejen llevar por por el pinche este mentirosa de este que es aquel señor que le se le llaman orejas de ratón que está que está manipulado por por la por la familia de esa mitad de child que le llaman no sé cómo cómo mencionarlo pero es la que está tratando de manipular el país de México y no deberemos permitir todo eso porque la gente ya ya en el país se ha redamado mucha sangre y ya ese ya el pueblo debe de sacar las pinches uñas y si coincide si pasa algo en diferente en eso que se amarren los pinches pantalones se pongan unos pinches tiros y y no debemos de dejar de intimidar porque el país el país es nuestro las tierras son nuestras y nadie tiene por qué sacar nuestras tierras porque algún cabrón este el municipal dijo que no pues que que hay que sacar esa gente que porque no habla español o porque no habla el idioma de nosotros esa gente se siente intimidad intimidad humillada y eso es algo algo preocupante porque ahí está ahí está la pinche ahí está la pinche prueba de la policía cibernética nos están tratando de bloquear a veces yo llamo a veces alguien llama o la chingada te bloquean y eso eso se le llaman mamadas porque no deben hacer eso porque yo estoy pagando por el pinche servicio yo pago por el pinche servicio no tengo ningún pinche necesidad de que me sigan intimidando por ese medio eso es lo que yo te quiero decir digo yo quiero explicarle al pueblo en el facebook en otros medios de comunicación el que sigue discúlpenme por expresarme en esa forma indiferente bueno buenas noches déjeme retomo el tema ahorita que Onofre dejó el micrófono y pues para saludar aquí a los compas no sé si se me escuche bien porque tengo problemas un poco de audio y de internet pero si escucha mal pues ahí me echan un grito no este espero también no prácticamente pues lo que han dicho aquí los compas pues pues es pues lo han dicho pues todo no este sabemos que existe una pues una falta de autoridad en este país no que en estos últimos días en concreto el día de ahora pues ha habido linchamientos en la ciudad de Puebla linchamientos en el estado de México aquí en Guadalajara pero pues prácticamente se están dando estos hechos no de que la gente empieza a hacer justicia por su propia mano y este tipo de 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 linchamientos no la falta de de coordinación de respuesta no que no es rápida de las autoridades este la frustración que se genera no con el nuevo sistema de justicia penal que tenemos lo mencionaba hace rato Erika cuántos casos por ciento se han documentado ya a nivel nacional de cómo se cómo se detiene a tanto criminal a tanto ratero a tantos estos esta gente que por X motivos pues delinque y de repente pues al poco tiempo pues se ven se ven en las calles volviendo a delinquir y es un cuento de nunca acabar los vuelven a agarrar a veces no los agarran y van para adentro y salen y y esto este pues así se la van llevando ¿no? los ciudadanos la gente pues ya tiene una rabia ¿no? contra por todo lo que lo que ocurre ¿no? que claro pues no se justifica que la gente empiece a tomar la justicia por su propia mano pero hay una un hartazgo una un desencanto una rabia en toda la población pero bueno este las autoridades ¿no? los tres niveles de gobierno solo se dedican a emitir pronunciamientos comunicados donde solo salen a decirnos que van a tomar cartas en el asunto van a hacer su mayor esfuerzo y llegarán a las últimas consecuencias es lo que siempre se oye por todos lados y no pasa nada entonces la gente empieza a tomar medidas para hacerse justicia por su propia mano en cuestión de las autodefensas también caigo en que yo hace poquito bueno hace ratito decía Álvaro lo de este lo de este grupo de Lucio Cabañas que a fin de cuentas pues es desalentador ¿no? porque sabemos yo lo tengo bien claro y se los dejo aquí para para ver si alguien más lo quiere lo quiere contestar yo creo que en una cuestión colectiva hacer un grupo de autodefensas una policía comunitaria una un grupo guerrillero yo creo que es prácticamente imposible ¿no? lo comentaban todos ustedes prácticamente estos grupos pues terminan siendo infiltrados o o directamente pues si no se les puede infiltrar pues se los desaparecen ¿no? el estado tiene el poder y tiene los elementos como para desaparecer al grupo que le esté pisando los callos ¿no? que le esté tocando los huevos al estado pues prácticamente la gente que se ha levantado a hacer autodefensa que dice que está con el pueblo y todo eso para mí ahorita es gente pues que la dejan ser ¿no? también comentar un poquito ¿no? de que de que el estado cuando quiere actuar actúa ¿no? y es represivo cuando lo cuando tiene que serlo pero pero no sé hasta qué medida también este hartazgo esta esto que nos orilla a nosotros sea un mal el cual nosotros nos dejen a nosotros como gente como pueblo como como país como ciudadanos nos orillen a tomar este tipo de determinaciones ¿no? de empezar a a convertirnos en bestias entre nosotros y empezarnos a matar los unos a los otros yo creo que el estado se crea el pinche problema y y hace o busca que nosotros encontremos la solución pues bueno ya para dejar el comentario aquí yo no creo en grupos de autodefensa yo ya no creo en ninguna en ninguna especie de grupos en ninguno y prácticamente que nos defendamos pues nosotros a la familia a los conocidos a los más cercanos sería sería nuestra mi propuesta ¿no? pero tal cual como para ser un grupo de autodefendernos está está muy cabrón les digo las consecuencias pueden ser muy lamentables muy graves y yo no veo como desde la colectividad nos podamos autodefender desgraciadamente y hasta aquí dejo mi comentario creo que este según entiendo hay mucha confusión acerca de como trata se trata de confundirse pero creo que no coincide con la gente que es muy inteligente está utilizando la la inteligencia suficiente algo como como siempre se se lo ha hecho se lo lo hemos hecho lo han hecho las las comunidades indígenas entonces que les llaman indios pero pues no ahí no son indios son humanos pero los políticos este los tratan como si fueran inhumanos pero eso es una pinche vergüenza por eso la gente en los mismos estas comunidades deben explicarles los políticos que no se no se debería de entender en esa manera deberíamos explicarles a ellos que la comunidad en los pueblos indígenas y la buena gente es más inteligente que los políticos porque hay un pinche político que a veces se se mete en su pinche candidatura y este no es porque se llama López Obrador López Obrador pues ahí está ya en la táctica parece parece que se le cayó la llamada a Onofre y es que Onofre está conectado conmigo yo tengo fallas de internet sigue adelante tomen la palabra pues yo considero que miren el vamos desgraciadamente y aquí viene lo que comentaba yo hace un momento desgraciadamente por toda esa construcción que tenemos desde chicos por todas esas pues telarañas mentales hasta cierto punto pues es que incluso las comunidades indígenas no han querido agarrar el toro por los cuernos no porque pues desgraciadamente se tiene que hacer eso o sea si tú vas como ciudadano normal a quererle pedir justicia al estado o a hacer entrar en razón a un pinche político de mierda pues definitivamente nunca la vas a obtener entonces yo creo que aquí las comunidades indígenas por ese respeto que tienen a la madre tierra por ese respeto que le tienen a la vida pues la mera verdad es que pues no 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 han dado ese paso y no lo van a dar desgraciadamente por eso mismo que comento porque hay un pasaje a mí recuerdo cuando estudié todo lo del ejército zapatista de liberación nacional ZLN ellos cuando inician la guerra cuando inician toman las armas posteriormente lograron ellos capturar al antiguo rebuznador de allá de de Chiapas que los había madreado que les había hecho todo lo que había querido y en lugar de y en lugar de ejercer justicia bueno chingaste a tu madre ahora es hijo de puta ya tenemos este su acto fue o sea por esas ideas por esas creencias arraigadas que tienen su acto fue ir a entregárselo al estado y decirles aquí está su verdugo y la chingada y toda la cuestión este politiquera y todo ese rollo y digo puta madre o sea desde ahí yo me di cuenta ya analizándolo así ya profundamente dije vale madre o sea con este tipo de pensamientos con este tipo de creencias pues está cabrón está cabrón que tú lleves un movimiento armado hacia lo que tiene que ser o sea porque al final de cuentas en primera como se ha comentado aquí el financiamiento pues está de la chingada quien te va a financiar y quien te financia pues va a tener un objetivo específico ¿no? en segunda chingada madre si no vas a ejercer justicia por propia mano sabiendo que ese hijo de la chingada te había matado muchos compañeros había mandado secuestrar asesinar y hacer lo que quisiera tú lo agarras tú lo tienes en tu poder en lugar de romperle su madre y desaparecer a su estirpe vas y se lo entregas al estado o sea vamos es de las incoherencias que yo encuentro en ese tipo de pensamientos en ese tipo de movimientos y reitero lo que había dicho con respecto a Lucho Cabañas ¿no? qué error tan estúpido fue haber tenido a ese puto rebosnador en sus manos y haberlo regresado haberlo pues haberle dejado en libertad chingada también hubieran hecho eso ¿no? te elimino a ti a toda tu puta estirpe y ya pero desgraciadamente vamos ¿no? eso yo creo que ya no en primera no me no soy yo nadie o no tengo ninguna autoridad para decirles qué hacer a los pueblos originarios pero sí desgraciadamente ese es el grave error ese es el grave error y por eso insisto yo cuando iniciamos este este programa yo me tuve que quitar muchas telarañas mentales me tuve que quitar muchas este creencias muchas moralidades inducidas por el sistema para llegar a la conclusión a la que ya les expuse ¿no? chinga a su madre a mí me haces daño chingaste a tu madre no me importa a quién seas y me vale madre o sea tómenlo como venganza tómenlo como lo que quieran me vale madre pero eso sí hacerlo de manera inteligente no a lo pendejo adelante a ver déjenme leer déjenme leer este comentario permíteme un poco Hermes al terminar los comentarios tomas la palabra por favor saludos a Demetrio Nervo a mi tocayo tiempo sin verte por aquí Miguel Ángel Álvarez dice cuando el corrupto cuando el corrupto gobierna el pueblo se lamenta yo creo que gobierne con quien gobierne yo no he conocido un pueblo que no se lamente la verdad Guillermo Magallón dice después de las elecciones aún seguirá su programa al aire porque tienen buenas conclusiones y muy buenas opiniones acerca de lo que es la maldad de los políticos las opiniones que exponen ustedes son muy buenas y dígate Álvaro agregando eso que decías probablemente en estos pueblos pues les secuestraron el entendimiento y todavía no se dan cuenta cómo funciona esto y cómo o quién es verdaderamente el enemigo y qué es lo que necesita eso yo lo vi incluso en Cherán en Cherán todavía no identifican al enemigo plenamente se quedaron en los partidos políticos no saben del poder económico hasta dónde son sus alcances y cómo los puede arruinar saludos a Raúl Martínez Mesa que hay Raúl cómo estás un saludo cordial qué bueno que andas por aquí Eduardo Calderón compa saludos este Benjamín García también saludos Ignacio Sapien hay muchos paisanos ahora míos y antiguos compañeros como Raúl que es antiguo compañero de de la normal maestro de Paracho este saludos también Manuel Ruiz Abelar este Guillermo Magallón dice Zamora Michoacán es un infierno el maléfico impera en la ciudad es muy lamentable tanta muerte y fíjate que en Zamora lo notarán mucho porque eso que están ustedes viviendo en Zamora nosotros lo estamos viviendo ahora y tenemos 20 años viviéndolo y en Zamora es relativamente nuevo tengo un amigo que no hace mucho salió huyendo de Zamora porque le atentaron contra él pero se alcanzó a escapar es un médico por ahí no sé si sabrás el caso alguien pregunta que quién es Eder Persson Guillermo Magallón pregunta quién es Eder Persson y dice que es un hacker yo lo tengo de contacto bueno yo no sé que lo sea pero bueno dice la gente cae en la incredulidad porque piensan que a ellos no les pasará eso es Gerardo Belán Plata y eso es ya un comentario de los anteriores adelante Hermes disculpa interrupción vamos a ver yo creo que si si la gente no empieza a reflexionar con relación a lo que se le suele llamar teoría de la cooperación y lo que es el sionismo lo que son los bloques de poder lo que es las familias como los Rothschild los Rockefeller y todo este tipo de cosas los que realmente digamos controlan a los gobiernos y la gente se sigue quedando en los partidos políticos y en los países siempre cometerá errores o sea a ver quien realmente manda en este mundo es el poder económico o sea son los son los poderes que no es que no son elegidos nunca ni aunque sea con una farsa electoral o sea nadie ha elegido para que de pronto manden en este mundo ni a Kissinger ni a Rockefeller ni a Rothschild ni 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 al puñetero papa ni ni a nadie eso pero esas 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 personas mandan más que cualquier presidente cualquier marioneta que tenemos en repartido por el mundo o sea ahí te estás metiendo con el papa ya te va a mandarnos en teña a ver Hermes 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 deja ayudarte tantito este porque es algo que tú conoces bien Europa la unión europea la unión europea tiene un parlamento pero quien le dicta las políticas al parlamento europeo es el banco central europeo que tiene el banco central europeo no hay ningún funcionario electo no hay ninguno y sin embargo el parlamento tiene que hacer lo que dice el banco central europeo es eso a lo que te refieres por ejemplo y y y en estados unidos lo que es la FED que además afecta prácticamente o sea si bien afecta lo que es el dólar afecta como la economía prácticamente de todo el mundo está dolarizada toda Latinoamérica o sea las decisiones que se toman con respecto a la economía americana y el dólar afecta toda prácticamente Latinoamérica incluso al mundo incluso a Europa también porque la relación dólar euro también es muy es muy digamos como se podría decir o sea es muy cercana hay una hay una relación muy íntima entre unos y otros o sea quien manda es el poder económico no mandan los políticos esos esos desgraciados a los que nos hacen elegir que en realidad ni siquiera elegimos que además los ponen estos a los que me hago referencia los poderes económicos entonces perder de vista en los análisis políticos a estos desgraciados es un error o sea es es caer en la matrix la matrix es esto la matrix es la partidocracia es la gran mentira o sea la partidocracia es una mentira es toda una una novela y toda una fábula para que nos creamos que este es bueno que este es malo que este es no sé qué que este es no sé qué que los corruptos corruptos si el sistema en sí mismo es la corrupción o sea si no tuviéramos este sistema no existiría tampoco la corrupción es o sea es el sistema mismo la corrupción el sistema capitalista es la corrupción entonces tenemos tenemos que 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 demoler este sistema no no tenemos que seguir manteniendo este sistema tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para demoler este sistema así como como el que quiere acabar con el alcoholismo bebiendo todas las cervezas o algo así lo digo porque si yo sé yo sé que siempre insistes tú Hermes en tenemos no tenemos que hacer nada Hermes deberíamos de ser pero nuestro entendimiento como comunidad como como género humano está secuestrado el entendimiento no se alcanza para eso no hay forma de hacer eso la verdad no no es bueno personalmente me declaro bastante tonto no incompetente yo no sé cómo llegar a ese punto que así como nos han secuestrado el entendimiento y todo el mundo cree a pesar de incluso divulgar en medios de comunicación y todo esto lo que está sucediendo pues una gran cantidad de compas todavía creen que la pueden hacer en el sistema que pueden buscarse un empleo progresar y que puede arreglarse la situación política así tal como tú pero yo creo que cientos miles de años nos deben de servir de algo no tenemos registros no tenemos informados excepto los pueblos que se fueron a la selva de comunidades donde funcionan así de forma horizontal y que la importancia sea la vida lo importante sea la vida no en cuestiones materiales yo lo veo tristemente yo lo veo por todas las partes por eso yo no veo ninguna ninguna esperanza o sea yo estoy seguro que de la gente que nos esté escuchando cada uno tiene en su mente pensado que va a ser tal y cual y va a adquirir un estatus este económico por encima del que tiene ahora y aunque le esté yendo mal siempre tiene la esperanza de que al rato le va a tocar la suya va a tener un golpe de suerte algo va a suceder y va a salir de ahí pero no yo creo que lo que bueno no tenemos que es asunto de cada quien pero yo creo que visto lo visto y viendo la situación en la que estamos lo inteligente es tomar medidas desde la individualidad o sea como me escapo a este esta situación que existe como me escapo a la violencia como me escapo a la pobreza si para escaparse de la pobreza es muy muy fácil verdad simplemente no necesitar nada te vuelves a lo básico a lo indispensable ya no necesitas nada tienes tus necesidades básicas cubiertas y ya ya te la escapaste de la pobreza verdad pero dicen algunos oye aquí en la ciudad como como le hago pues para quien demonios te tiene en la ciudad puedes largarte de la ciudad cuando lo decidas vas al campo a producir tu alimento o la mayor parte de él por lo menos y vas adquiriendo independencia nada nos obliga a vivir lo que estamos viviendo excepto esa prisión mental en la que estamos inmersos eso es lo único que nos mantiene el pensar en dejar todo eso irte a vivir una vida simple sencilla te causa pavor verdad y es algo curioso he estado hablando con alguna gente hablaba con una persona pobre no es materialmente hablando pero pues si se sentía pobre que es lo que hizo esta persona para entender un poco mejor la vida que alguno les da por ahí pues se fue a la selva se fue a la selva de una forma organizada y estuvo viviendo un mes en la selva como prácticamente como un animal haciendo nidos de plantas para dormir en las noches para protegerse de la lluvia en el día y comiendo solamente raíces unas cuantas raíces un mes estuvo viviendo así le cambió su perspectiva de la vida le cambió absolutamente su perspectiva de la vida pero a tener el valor para hacer algo como eso no es de cualquiera la mayoría le teme le da miedo tan solo le da pavor el pensar de salirse de esa cuevita que es su hogar o su comunidad ahí la colonia o donde sea su empleo les da pavor salirse de ahí verdad como si salirse de ahí fuera a ser la muerte cuando en realidad están muertos respiran y comen pero están muertos no tienen vida toda su vida todos los minutos de su vida los intercambian por unos billetes que les dan cuando llega la quincena o el fin de mes en el empleo que tienen pero no tienen una vida pero dejar eso les da verdadero pavor entonces yo no veo cómo se puede hacer algo así o sea que tenemos que yo creo que no tenemos que o sea deberíamos por supuesto por supuesto que deberíamos pero pues quién lo va a hacer si el entendimiento está absolutamente secuestrado nos quedan 27 minutos compas para que lo sepan para ir llevando más o menos registro del tiempo si creen que tienen algo verdaderamente importante que decir para que lo digan primero y no vayamos a estar al final como queriendo exprimir los minutos los minutos siempre van a la misma velocidad nuestra percepción es lo único que cambia adelante adelante tomen la palabra oye Jorge creo que tocas que tocas muy buenos puntos eso es bien bien importante y es bien ubicado acerca de de las comunidades indígenas que sienten inocentes que a veces se dejan intimidar en ciertas coincidencias sin conforme como les tratan de explicarlos los municipales que son los presidentes municipales las personas que están eligiendo a candidaturas o sea algún líder que quieren ser algún líder o quieren ser algo pero eso es algo preocupante porque ellos mismos se confunden porque ellos piensan que el mejor candidato es el amigo es un camarada que alguien eligieron a ellos pero yo creo que ahorita está tan tan preocupante que ya no sabemos ni qué acudir pero hay un buen entendimiento porque debemos darnos cuenta que hay que desde aquí desde digo puedo decir desde aquí desde Tancítaro están manipulando a los candidatos están manipulando a la gente y están dejando llevar por sí mismos nada perdón si yo digo eso pero todos sabemos que hay alguien que se encarga de intimidar al pueblo el pueblo ya no ya no está dormido ya se dio cuenta que que van a a luchar y deberemos de proteger a nuestro país es México es nuestro tenemos suficientes recursos para para proteger nosotros y para apoyar nuestra economía para todos los indígenas les mandan un recurso y se lo robo a un pinche cabrón ahí que le llaman este hueverillo ahí cabrón que se encargan de robarse las gallinas ahí y son los que se roban los recursos de de toda la gente y los entienden y luego se 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 despreocupan y no pues este no es que era mi mi tío mi primo no no hay que hacer justicia a todos a todos los cabrones que traten de de intimidar nuestro país este país cabrón está destrozado hay que hacer algo por protegerlo y no dejemos que se se deshagan porque hay hay posibilidades de que todos los estados se se deshagan y se hagan se hagan ciertas repúblicas no no debemos permitir eso por eso la población y el pueblo tiene que debemos desnirnos todos y apoyar y y mandar al este al al cotorreo digo al carajo todo eso es pura pura pinche farsa eso es lo que yo pienso adelante la persona que quiera se pasara diferente bueno pues yo lo que reitero tenemos que vamos yo siempre quizás soy muy insidioso pero pues chingada madre tenemos que bueno yo tengo que ser así porque veo que la gente no 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 capta no agarra la onda es que lo primero que tienes que hacer tú o sea como ciudadano es aceptar aceptar o sea aceptar que estamos en un chingado narcoestado fallido una vez que tú ya entiendes o sea cuando tú aceptas algo es porque ya lo entiendes bueno cuando tú aceptas que estás en un narcoestado fallido entonces cuando empiezas a crear otras formas de pensar empiezas a idear otras formas de luchar empiezas a a discernir otras vamos estrategias que obviamente rompen con todo el paradigma o sea rompen con todo lo que nos han enseñado y obviamente cuando tú tienes menos telarañas mentales en tu cabeza pues obviamente todas esas ideas todas estrategias que te vienen pues van más encaminadas al objetivo que es buscar justicia libertad etcétera etcétera si tú no entiendes eso o sea si tú no aceptas esto cualquier análisis que hagas cualquier propuesta que hagas que no parta de esa realidad pues obviamente va a estar encaminada al pinche fracaso o sea así de simple o sea no puedes tú empezar a hacer o proponer una solución a un problema determinado cuando no partes de la naturaleza real del problema o sea entonces vamos definitivamente yo pienso insisto lo primero que tenemos que entender es eso vivimos en un arcoestado fallido una vez que entiendes eso tú verás como solito solito tú empiezas a idear empiezas a pensar vamos estrategias acciones incluso estilos de vida que debes de adoptar para obviamente tratar de sobrevivir más tiempo que los demás si no lo haces así pues seguirás siendo simple y sencillamente un individuo más un ciudadano más en este pinche mundo podrido y pues vamos nunca nunca se te va a ocurrir pensar diferente entonces insisto hagamos ese bueno hagan ese ejercicio nada más así de manera sin filias ni fobias porque aquí es algo bien importante y por eso les digo yo eso de las telarañas mentales quítate las pinches telarañas mentales por un momento sin filias ni fobias tú nada más piensa el país en el que estás el estado en el que estés en la comunidad en donde estés está funcionando lo que tiene que funcionar por parte del estado es decir que el estado está cumpliendo con sus obligaciones si la respuesta es no pues deja de creer en el chingado estado y piensa otras cosas bueno compañeros aquí dejo mi comentario adelante bueno jorge adelante jose adelante oh pues buenas noches compañeros y compañeras que están escuchando acá en pues en pasiones latinas radio tv que bueno que seguimos la idea de de nuestro golpe de estado popular que viene siendo la única idea como siempre hemos dicho incorruptible para poder lograr lo que queremos todos un bienestar para nuestras familias pues felicidades a todos que han participado que bueno que no han desistido y pues seguimos haciendo la lucha a nuestra manera cada quien ahora no sé si todos ya van a despedirse pero quiero tomar unos minutos para hablar de nuestro proyecto ecológico Chicomeapa que precisamente va encaminado a que la gente tome conciencia de este concepto y que lo practique que todos estamos hablando aquí del concepto de la autosuficiencia sabemos que todos tenemos unos ratos de de pues vamos a decir de lucidez y que nos llegue ese momento a cada uno de nosotros para poder entender este concepto y principalmente practicarlo porque sabemos que la autosuficiencia es el único camino que va a llevar la libertad esa libertad que se habla ahorita económica y de todo a un pueblo cuando cada uno de nosotros individualmente como decía Jorge hace rato empecemos a darnos cuenta que hay que hacer nuestra parte y leyó algunas preguntas de alguien que pregunta que que está haciendo pues Jorge ya lo está haciendo a los otros lo están haciendo a su manera otros lo hacemos a nuestra manera pero tenemos que continuar y para eso les invito a que busquen por allí un poquito de información de este proyecto ecológico Chicomeapa que ya habíamos hablado aquí siempre voy a estar publicando eso estuve en marzo en el terreno allá en el municipio de Xochatipa en Hidalgo un terreno de cuatro hectáreas que nos están vendiendo en abonos solamente hemos podido dar dos mil doscientos dólares el terreno son cuatro hectáreas y cuesta treinta mil dólares y construir el fogón ecológico con su chimenea todo lo que se ocupa para tener un comal de ochenta centímetros de diámetro donde vamos a cocinar comida orgánica que se cosechará también en un invernadero que ya está allí listo para empezarlo a trabajar de treinta metros por cincuenta metros de longitud ese comedor alrededor del fogón de veinte metros de radio cuarenta metros de diámetro tipo auditorio ocho caminos norte, sur, este, oeste y los diagonales a cuarenta y cinco grados de dos metros de ancho todo ese comedor para hacer reuniones familiares donde hablemos de esto de cómo poder practicar ese esa autosuficiencia en cada región donde vivamos con nuestras familias para eso es este proyecto ecológico y luego allí después de ese círculo de de cuarenta metros de diámetro seguirán las viviendas ocho o tres viviendas en cada espacio de los ocho caminos que hay pues tendremos veinticuatro viviendas de cuatro metros por siete con su propio baño y todo ecológico y al final también pues tenemos que hacer cuatro temazcales para hacer baños de temazcal con las medicinas de la hervoraria que señoras que tienen más de sesenta años practicando esta medicina ayudan a curar a gente en un baño de temazcal donde la sudoración hace que salgan todas las toxinas allí vamos a tener también una alberca que construir para baños después del baño de temazcal y también una fosa séptica que produzca ese fertilizante que se usará en el invernadero hay ya ahorita en este momento cien árboles aguacates del jard de Uruapan plantados esos que tenían ya dos años de clonados y ya con aguacatitos chiquitos y también se tiene plantado ya allí más de cuatrocientas plantas de palmilla y estamos también ya con como cincuenta plantas de esa enredadera que se llama vainilla que ahorita está muy cotizada la vainilla se requiere mucho es muy pues buena la vainilla para muchas cosas queremos plantar al menos mil plantas de vainilla en esa selva tropical esa vainilla se da precisamente al pie de un árbol porque es una una planta de hecho trepadora se enreda pero se le hace una ramada para poder cosechar allí al ras del suelo y para eso pues quisiera que nos ayuden a difundir esta idea también con este único fin de que todos los que quieran llegar a este terreno desde ya pueden llegar a acampar ahí un día una semana en un mes lo que gusten y pues no hay costo preestablecido pero tampoco debe ser gratis hay que cooperar para poder hacer estas instalaciones de que les estaba hablando entre todos y que nos sirvan a todos y como tenemos que hacer un documento varios de los que estemos ahorita iniciando esto pues firmar para adquirir ese terreno a nombre de varios y renunciar inmediatamente como que somos alguien que va a heredar a sus familias tiene que ser un proyecto netamente comunitario ese es el proyecto ecológico Chicomeapa que les pedimos nos ayuden a difundir aquí en mi muro siempre lo estoy publicando ahí hay cuatro videitos de dos tres minutos donde estamos hablando desde el terreno ese llamado Chicomeapa y pues gracias por el espacio Elizabeth y a todos compañeros gracias y pues si sigo escuchando y pues vengo manejando si hace ruido no he podido hablar ni seguido pero estamos en esa idea de lograr la autosuficiencia cada quien en su región y gracias y pues buenas noches José no te vayas a salir de la llamada déjame leer los comentarios a ver si hay alguna pregunta sobre lo que estás diciendo voy a ir a los más recientes claro que te pregunta dónde es esto dijiste en el municipio de Sochiatipan Hidalgo municipio de Sochiatipan Hidalgo a cuatro horas o tres horas y cuarenta minutos de Pachuca rumbo a Huejutla Hidalgo rumbo a Tantayuca Veracruz muy bien bueno ya no más comentarios en ese sentido déjame leerlo los demás a ver si mientras aparece otro sobre tu participación este dice Miguel Ángel Álvarez Soto dice ya lo decía Aristóteles el hombre es un hombre con con como son politicón no podemos vivir aislados como los animales del monte una posible solución es paralizar todo que nadie se mueva y de esta manera los poderes económicos dejará de acumular aunque lo ya acumulado se lo podemos quitar fíjate Miguel Ángel Álvarez hemos hablado mucho de esto no sé cuántos concordarán conmigo pero yo lo veo de esta manera este modelo de sociedad en el que estamos viviendo se creó de una manera que formó una simbiosis con nosotros mismos o sea fue diseñado muy inteligentemente si tú paralizas el primer perjudicado es el ciudadano común y corriente ¿por qué? imaginemos se hace una huelga en México una huelga nacional de brazos caídos nadie va a trabajar suponte que 90% de la población la respalda pero en ese mismo momento hay un enfermo pobre o clase media o lo que tú quieras que necesita una diálisis y claro como es hay muchísimos la tienda se queda sin alimentos ya no hay gasolina en la gasolinería ¿verdad? entonces inmediatamente la gente reclamaría y querría volver a hacerlo porque los que controlan todo esto ellos no van a pasar ningún apuro seguro que tienen comida reservas de agua combustible tienen todo lo necesario y nosotros no entonces los primeros perjudicados somos nosotros Miguel Ángel Álvarez por eso no este yo no creo que podamos hacer absolutamente nada porque ese modelo como digo lo hicieron de forma simbiótica yo he puesto el ejemplo de una película malita en donde llegan unos extraterrestres pero se convierten en parásitos del ser humano y al quitarle el parásito se muere el ser humano también ¿verdad? porque se crea una relación simbiótica que no sé Álvaro si nos ayuda para explicar eso de la simbiosis pero yo no veo yo por más que le he puesto un día a Hermes se le ocurrió decir algo como lo del horizonte utópico o sea si hacemos algo y lo hacemos perfectamente bien cuál sería el resultado y al hacer eso al hacer cualquier acción que querramos llevar a cabo como colectivo pasa porque nos jodamos a nosotros mismos o sea así es como está diseñado este modelo diferente sería que todos fuéramos autosuficientes alimentariamente entonces sí podríamos hacer ese tipo de cosas alimentariamente en medicina usando medicina natural etcétera digamos que podríamos estar en un momento dado con unos cuantas personas dependiendo del sistema pero ahora no la inmensa mayoría dependemos del sistema entonces tú no lo puedes atacar es como si estás trepado en un árbol y vas a cortar por debajo de ti puedes cortar por arriba y si no te cae una rama pues la libras pero si cortas por debajo de ti te vas a caer junto con el árbol eso es lo que a mí me lo que yo me doy cuenta de que hicieron con este modelo de organización o sea no podemos hacer absolutamente nada 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 sin jodernos a nosotros mismos si hay alguien que crea que sí se puede hacer algo que me lo explique porque yo no lo encuentro no veo absolutamente nada que podemos hacer como colectivo para arreglar esta situación por eso yo digo yo soy catastrofista yo no creo que podamos hacer nada en colectivo cada quien ahora sí salves el que pueda y a ver cómo le hace déjenme revisar Nicasio Tiago que te pregunta José otra vez cómo lo encuentras en internet que no te preguntamos ya tiene una página de internet o algo algún lugar donde pueda la gente acercarse es de Huejungla Hidalgo dice Nicasio Tiago Huejungla Huejutla es Huejutla José bueno creo que José no está por ahí compas nos quedan siete minutos aquí estoy Jorge aquí estoy no tienen página página web ¿verdad José? todavía no Jorge estamos en busca de gente que quiera apoyar en muchas necesidades que se tienen para poder promover de una forma que resulte más eficiente y que encontremos a esas personas que entienden el concepto y que lo lleguemos a practicar ese concepto de autosuficiencia para beneficio pues de uno mismo y de todo lo que nos rodea de todas nuestras familias y de beneficio de nuestro ecosistema así es de que pues ya saben compañeros que escuchan analícenles si quieren participar pueden llamarme al 408-203-1696 ¿por qué no lo repites José? ya no lo oímos bueno compas oye Jorge les decía quedan seis minutos un minuto no ofre un minuto para cada quien tienes un minuto te lo tomo el tiempo adelante muchas gracias este yo quiero expresarle a toda la gente a toda la la gente que que es buena entendida entiende que estas elecciones no se van a llevar a cabo y se llevan a cabo este va a haber mucha desorientación se van a desorientar y ubicar diferentes formas la la corrupción está al 100% gracias alguien más compas que se quieran despedir un minuto para cada quien sin espacio si hay espacios no llegamos ni a minuto si Jorge bueno a pesar de que fuimos breves por aquí pues despedirnos no y saludar a todos los compas que están ahí en el en el facebook no en el chat comentando y participando como siempre ahora nos tocó participar de de este lado y pues nada decir que desgraciadamente tenemos que caer en cuenta que si queremos cambiar las cosas pues no podemos hacerla desde un grupo no no podemos hacer ni un pinche partido político no podemos hacer ningún tipo de organización este todo termina finalmente infiltrado y destruido este tipo de las autodefensas todas las policías comunitarias es más me voy a las luchas estas levantando plumas haciendo resistencias en gasolineras y mucha gente me dice no denostes estas luchas pues como chingados no las voy a denostar como decías hace rato Jorge que alguien me diga que se ha ganado que hemos ganado vamos a peor y no nos damos cuenta que si en verdad queremos cambiar las cosas tiene que ser desde un plano individual y personal de cada uno de nosotros no no podemos ya seguir haciendo pinches grupitos y apoyando y y desahogando nuestra nuestro patriotismo en en cosas que a fin de cuentas alguien de aquí de ustedes les llamaba parches no yo ya no les veo ni como parches ya veo en este tipo de cuestiones que pues si mucha gente va y lo hace con con toda la intención del mundo de ayudar a otras personas y esto y lo otro pero pero ya no sé que hasta hasta qué grado de hasta qué grado de 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 puedan llegar a servir este tipo de luchas no este tipo de 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 autodefensas este tipo de de resistencias donde no hemos ganado nada llevan llevamos años resistiendo y luchando y padeciendo y quejándonos de de todas las injusticias y no hemos logrado nada ¿no? la mejor forma de lucha insisto es la personal es mejor que unirnos a grupos a organizaciones a sociedades que que terminan siendo destruidas desde su interior ¿no? y muchas de las veces las destruyen y son infiltrados todos estos por quienes al principio se luchan ¿no? este el mismo sistema ataca toda clase de organización entre nosotros hay que ser inteligentes compas hay que destruir nuestras telarañas mentales como decía aquí el doctor Álvaro Albarrán que siempre hay que darnos cuenta que vivimos en un narcoestado fallido ¿eh? y partiendo de 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 eso pues yo creo que podemos podemos llegar a de menos a descubrirnos en que la fuerza el cambio está en nosotros mismos un abrazo para todos y vuelvo a repetirlo por ahí Armando Patriotas este bueno todos los compas de ahí de del Facebook que nos siguieron pues que chingón síganos compartiendo esta clase de ejercicios y a ver quién de los que siempre estamos de aquel lado escribiendo haciendo comentarios pues también se anima de repente a venir acá y poner de voz y ya también los hemos esperado un madral pero pues igual y se les antoja se les ocurre para el siguiente jueves o en alguna oportunidad que seguido por aquí los compas se avientan a hacer algún programa saludos a todos buenas noches gracias Elizabeth gracias bueno y dejas un minuto para Hermes y Álvaro adelante va yo un minuto rápido miren este aunque se me pueda acusar de apología del delito la chingada yo le sugiero a la gente que haga justicia por propia mano vivimos en un arco estado fallido y si realmente quieren hacerlo pues sean de la manera más inteligente eso sí tenemos que hacerlo muy de manera muy inteligente para no salir perjudicados en lugar de querer obtener un beneficio y finalmente pues me despido con esta con esta cita de José Revueltas él dice él decía más bien ya murió sé que se me busca acusándome de su versión como están las cosas mi vida en peligro no vale nada y puedo considerarme un sentenciado muerto en tal condición y como reza la costumbre tengo derecho a un último favor que no se le niega a nadie y ahora lo ejerzo señor jefe de la policía este condenado a muerte le pide en uso de las prerrogativas de su inminente desaparición y con la certeza de que su deseo será complacido que vaya usted y muy respetuosamente chingue a su madre esta es la cita bueno pues nos escuchamos a la próxima bueno bueno buenas noches a todos muchas gracias por escucharnos y muchas gracias Elizabeth y nada que nos escuchamos el próximo jueves hasta luego gracias gracias pues sí gracias Elizabeth gracias por este espacio que nos dejas en los jueves un saludo cordial a toda la audiencia de pasiones latinas en los diferentes medios en donde escuchan los programas de Elizabeth incluido este de conferencia de análisis internacional de lo que sucede en México y en el mundo que le agregamos como dice Elizabeth mientras Elizabeth nos lo permita vamos a seguir haciendo este tipo de ejercicios y buscando temas que puedan parecer de parecerles de interés en los comentarios nos pueden dejar este sugerencias para temas verdad no no es que tengamos nosotros una agenda que tengamos que cumplir perfectamente podemos tratar cualquier tema que deseen en cuanto a lo de las autodefensas pues sí decirles una acción grupal no sirve creo yo que no sirve lo pienso lo viví y llegué a esa a esa conclusión por supuesto si alguien quiere en un momento dado hacer otro intento porque nosotros fuimos demasiado tontos y y ahora ellos son más listos y lo van a hacer bien perfecto solo les recuerdo que en la historia humana jamás ha sucedido eso yo considero ya un engaño la independencia la revolución mexicana todo eso fue un engaño el pueblo está pobre y el pueblo no puede organizar ni sostener ni una guerra eso es un cuento que nos han contado hemos servido de carne de cañón a intereses económicos nada más porque nosotros no podemos hacer algo como eso es prácticamente imposible en este modelo de sociedad en el que estamos viviendo donde todo es material y todo cuesta dinero pues nada decirles eso gracias por estar aquí gracias por ayudarnos a compartir gracias por ayudar a compartir los programas también de pasiones latinas que a menudo está por ahí transmitiendo algunos en facebook y pues nada nos encontramos el próximo jueves entre las seis y media y siete de la tarde hora del este de estados unidos a ocho y media nueve hora del centro de méxico y los demás saquen sus cuentas en donde están pues nada gracias buenas noches y hasta la próxima lo máximo en música y pasión de nuestra gente temas de interés para nuestra comunidad mucha diversión solo aquí en pasiones latinas radio es una locura Es un acto de valor, en este mundo con sus prejuicios Que nos encadena a principios, pero tiene el valor y se libra Porque la vida nos puede cambiar en un celular No dependas de las cadenas que nos impone el sistema Comprende que solo se vive una vez No tengas luchas en el ayer y sueñe con tocar el sol No es posible con amor y tan solo vive Vuelo alto y mañana, cuando ya llegue tu final No habrá arrepentimiento y descansarás Tememos tanto que al morir, en realidad nunca vivimos Abre la vida, tus sentidos y vive Porque una gota del océano, contiene lo mismo que todo el mar Aprende a vivir, aprende a luchar y vive No dependas de las cadenas que nos impone el sistema Comprende que solo se vive una vez No tengas luchas en el ayer y sueñe con tocar el sol Todo es posible Todo es posible